¡Hey chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Otra vez en el vlog y... Este es el vlog 7 Hoy estoy con mi amigo Christian Y se tiene que poner el horror sobre la cámara Porque no sabe enfocarse Como siempre Vamos allá Ahora mismo vamos a ir a... Vale Vamos a ir a un sitio Y... Para ir al Toyove Que se llama el sitio Un sitio aquí en... Este pueblecito ¿A qué sitio? Espera, espera Vamos a hacer un reto en Agario Sí, juego al Agario Él también Espera que se me enfoque Vale, ya se me ha enfocado Lo siento por el enfocado este Que no sé cómo va Es que la cámara esta Pues... Vamos a jugar a Agario ¿A que sí? Sí Vamos a jugar a Agario Y... No sé... ¿Qué más hacer? Solo me queda una batería Así que tenemos que hacer un vídeo muy pequeño Porque... Es que así... No sé... Pero... Por lo menos uno tendrá que llegar al top 1 Sí... Este por ejemplo Yo... Malo Yo en Instagram Ya tengo una foto Que soy el número uno Ya... Somos más malos que nada Tío Bueno... Tú no... Yo... 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 Yo soy genial Pero... Yo soy genial Tú... Malo Digo... Hombre... Ni siquiera he jugado Bueno, he jugado una vez Pero va muy lagueado Hola chicos Espera que se me enfoque... Vale... Si hais visto un caracol ¿Vola? Porque... Puede venir Back and Fly Ay no me tires más caracoles Me está tirando caracoles Este tío Me cago en en ti Vale... Vamos a enseñarte El camino A los caracoles Voy a enseñarte El camino a los caracoles Tomar Todo eso... Son... Caracoles Madre mía Cuantos caracoles joder Eh... Enseña... Enseñales a mi amigo Gustavo Aquí está... Gustavo Toma por... Que ese no es Sol Es ese Ah vale... Perdón... Este es... Gustavo Que le va a comer el... Le va a hacerle más joven Que está dando un masaje más joven Sol... Somos asesinos Estamos pisando caracoles Hacer un challenge Caracol challenge Se llama Tenemos que... Teneis que tener Un caracol encima de ti Y si... Si te cae O... Te ven raro con un caracol encima tuya Te lo tiras Joder... Caracol Puedes estar pisando caracoles Si... ¿A que si tio? Vale... Hey chicos que tal? Otra vez en el vlog Lo siento que he hecho muchas veces este video Y no puedo ni... Areglarme el video Vamos a ir a todo llueve A hacer una cosa Y... No se si me esta enfocando Voy a ver... Y no me estaba enfocando Genial... Lo que hay que hacer Mejor... Así no me tenéis que ver la cara Vale... Mejor... No... Diga eso... Pero... Es que me siento muy raro ¿Segura sabes que pusimos la mano ahí? ¿La que? Esa mano Si Es que no te encontramos por allí Agusta... Gustavo como estas? So... Los caracoles no hablan Es verdad Comen lechuga y hacen un... Y hacen mierda al montón Si Por eso Joder... Gustavo ya esta caminando Este te... Va a subirte a tu oreja Y va a controlar tu mente y decir Gustavo... Gustavo... Me esta dejando toda la camiseta llena de boba Mejor lo quites Mejor lo quites Que si no tu madre Ah por culo Gustavo Yo tengo... Bichofobia Y le acabo de tirar a Gustavo a la cabeza Tengo bichofobia Si me tiran algo de... De... De esto... Me... Espera que se me enfoque A ver... A ver... Nooo... Que es eso? Aaaaah... Mi pelo Me gusta mi pelo Joder... Por que no enfocas? Vale... Ya esta... No puedo ya... Que voy a parar el vid... Vale... Ya te enfocas! Es que no se por que no enfocas No... ¿Sabes por que enfoca? Por que? Porque tu camara tiene miedo cuando dices Ya esta... Se acabo el video... Si es verdad... La camara tiene eso... Pero tambien... Es porque... Y es pausafobia Pausafobia... Vamos a intentar inventar todas las fobias que podemos... Eh... Pero fobia... Vamos a ir a comprar chuches en ñam ñam y se me ha... No se me esta enfocando la camara... Pues para no... Para un momento... Y... Vale... Vejate que tenga algo flotando entre atrás... A ver... A ver... Y... Y... Camina camina ahora... Como antes... A ver... Tu camara tiene pausafobia no? Pues... Pues finge que vas a apagar la camara... Vale... Voy a apagar la camara... Porque ya no me va... No se ya no... Vale... Hola chicos... Que tal? Vale... He dicho muchas veces eso... Vale... Vamos a ir a comprar a ñam ñam... Y despues vamos a ir al... Esto... Que si... Sol... Ahora te enteras que eres pesado... Si en Whatsapp no paras... Hola... Hola que tal... Hola que haces... Hola que tal... Si... Si... En Whatsapp soy muy pesado en... En Whatsapp... Y no voy a dar el numero... Para eso es que quieren... Llamarme a... Yo lo tengo... Si... El lo tiene... Pero que no lo ponga en sus... Redes Sociales que te mato... O que si... Tengo miedo... Pfff... Bueno... Ahora os veo en el ñam ñam... Que ya estamos en el todo llove... Si... 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 Para mi canal... Si... Para eso... Vale... Bueno... Ya estamos... Bueno... Acabado el vídeo...